mi encuentro diario con el espíritu santo compartamos juntos un momento para subir al cenáculo y experimentar junto a la virgen maría un nuevo pentecostés son unos minutos para recibir una nueva visita del paráclito que quiere ser tu defensor y fuente abundante de consuelo es el momento de permitir que el espíritu de amor renueve tu vida espiritual y te colme de sabiduría y amor hacia quienes te necesitan primero de enero hoy conságrate al espíritu santo y conságrale a él y a la virgen maría todo este año que acaba de comenzar la palabra de dios nos dice en levítico 25 10 así santificarán el año y proclamarán una liberación para todos los habitantes del país esto será para ustedes un jubileo queridos hermanos qué significa un año de jubileo es un año donde proclamamos con fe el júbilo el gozo la alegría que el espíritu santo quiere derramar en nuestra vida no significa esto que no hayan dificultades problemas alguna que otra enfermedad pero dios es más grande que todas esas situaciones por eso el espíritu santo nos invita a proclamar en fe un año de jubileo un año de júbilo y nos trae esto la maravillosa libertad que se publicaba desde siempre en toda la tierra se anunciaba que todos los esclavos eran libres cuántas liberaciones necesitamos por el poder del espíritu santo en nuestra vida cuántas personas en nuestra familia necesitan ese poder de liberación que trae el espíritu santo comenzando este año estas reflexiones con el espíritu santo pensemos como los apóstoles eran esclavos de sus miedos de sus envidias de sus desórdenes interiores de las persecuciones y como cuando reciben el espíritu santo en pentecostés abren las puertas y empiezan a superar todas esas trabas todos esos bloqueos con el espíritu santo a lo largo de este año vendrán grandes bendiciones debes confiar en él pues debemos consagrarle y entregarle cada instante de nuestro ser él será proveedor de las necesidades de nuestra vida y nos hará ayudar a tantas otras personas que tienen necesidad de nosotros y de manera especial de él también la reina de la paz nuestra madre en un mensaje del 25 de enero del 2011 nos invita a aclamar por el espíritu santo queridos hijos también estoy con ustedes los miro y los bendigo y no pierdo la esperanza de que este mundo cambie para bien y la paz reina en los corazones de todas las personas la alegría reinará en el mundo porque se han abierto a mi llamado y al amor de dios el espíritu santo está cambiando a una multitud que ha dicho sí por eso deseo decirles gracias por haber respondido a mi llamado que grande que la virgen maría nos esté confirmando que el espíritu santo está cambiando muchas vidas muchas personas está animando a muchos bautizados laicos a que comiencen a evangelizar a servir en parroquias en comunidades en diversas misiones y tareas te invito que oremos y que nuestra oración no sea sólo por nosotros que tu oración llegue y toque la vida de cada hermano y hermana que a lo largo de este año estará recibiendo esta efusión del espíritu santo de dios espíritu santo hoy deseo consagrarte todo este año y también quiero consagrarme a ti virgen maría reina de la paz pidiéndote que nos guíes a mí y a todos mis hermanos en cada uno de los pasos que hemos de dar a lo largo de este año pues madre reconocemos que somos tus pequeños hijos espíritu santo hoy te pido que recibas la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser para que de ahora en adelante y en cada uno de los instantes de este año y a lo largo de toda mi vida yo sea dócil obediente en cada una de las inspiraciones que tú traerás a mi alma espíritu santo sé mi consejero mi luz mi guía mi fuerza y todo el amor de mi corazón yo me abandono sin reservas a tu divino obrar y quiero ser siempre dócil a esa voz interior a tus santas inspiraciones tal como lo han sido la virgen maría y los santos santo espíritu de dios fórmame con maría y en maría según el modelo de mi amado jesús que a lo largo de todo este año mi vivir sea para dar gloria al padre creador gloria al hijo redentor gloria al espíritu santo santificador amén querido hermano querida hermana recibe ahora la bendición de dios pero vamos a hacerlo despacito para que seas consciente de lo que significa bendecir recibir de lo alto la efusión del espíritu santo imagina que estás en el cenáculo o aposento o aposento alto imagina que estás allí junto a maría los apóstoles los discípulos las otras mujeres imagínate a ti mismo en oración y siente como el espíritu santo colma tu mente tu corazón a la vez intercede por todos los hermanos y hermanas que forman parte de esta red de oración de intercesión el señor está contigo rescienda la bendición de dios en tu vida y en la vida de todos los que formamos parte de esta red fraterna en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén no dejes de compartir esta reflexión con todos aquellos hermanos que lo necesitan y también para que el canal de youtube lo sugiera a otras personas que necesitan del espíritu santo dale me gusta un abrazo grande y si Dios quiere será hasta mañana